El Club de Gol de Guadalmina albergará el próximo día 13 de diciembre el primer torneo de gol benéfico de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, Apimespa. La cita ha sido presentada por el responsable de deportes de la tenencia de Sanpedreña, Guillermo Granados, la presidenta del colectivo empresarial Ana García, la presidenta de Fundatur Remedios del Río y el gerente del Club Ignacio del Cubillo. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. En nombre de la tenencia de San Pedro Alcántara, desearle a Apimespa el mayor de los éxitos a esta iniciativa que reúne a la empresa en un marco deportivo inigualable como es el campo de golf de Guadalmina y además con el valor añadido de que tiene fines benéficos. Enhorabuena por la iniciativa y ojalá que sean muchas las celebraciones a lo largo de los años. Desde la tenencia de Alcaldía también mostramos nuestro total apoyo a todas las actividades deportivas que al fin y al cabo sirven para hacer pueblo y promover un estilo de vida saludable. Así que sin más, os dejo, os paso con la presidenta de Apimespa, Ana. Bueno, pues igual que Guillermo, responsable de deportes de aquí de San Pedro, desde tenencia, quiero agradeceros absolutamente a todos vuestra presencia para dar a conocer más, si cabe, bueno, este arranque es del primer torneo de golf benéfico a Apimespa y cuando digo Apimespa digo todo el tejido empresarial de San Pedro, ¿no? Estamos muy orgullosos, muy contentos, en primer lugar, de ver la solidaridad que tiene el pueblo de San Pedro, del empresario sanpedreño, del autónomo, de la persona que unos con más medios, otros con menos medios, pero todo el mundo está aportando su granito de arena. Os convocamos absolutamente a todos a participar, en lo que digo, cada uno con su granito de arena puede aportar mucho. Muchos granitos de arena hacen una montaña. Estamos muy orgullosos, como os digo, de ver cómo se está respondiendo. A día de hoy, que nos queda una semana para que sea este torneo benéfico de golf, está casi, casi totalmente cubierto lo que pretendíamos, nuestros objetivos, y bueno, eso significa que lo vamos a superar, lo vamos a superar con creces. Participan más de 50 empresas de San Pedro, donde todos, unos como digo con más medios, otros con menos medios, van a poner su granito de arena. En algunos casos, hay patrocinadores que es mucho más de un granito de arena, y no lo han dudado. Este torneo benéfico, el primero de espero que sean muchos, este torneo benéfico no podría ser llevado a cabo de la manera, con el 100% de la ganancia, del beneficio, si no hubiera sido por este club en el cual nos encontramos ahora mismo. Real Club de Golf Guadalmina, y capitaneando y como punta de lanza, don Ignacio del Cubillo. Es inestimable, y lo digo a boca llena, porque no solamente no es que no hayamos tenido freno, es que nos ha dado viento en las alas, don Ignacio, de verdad, nos ha dado viento en las alas, nos ha dicho no, esto no, más, y podemos más. Y disponer absolutamente de todo, con máximo respeto, y es su prioridad a los socios del club. Se ha valorado todo, se ha visto, y se ha medido de la mejor manera que ese beneficio sea un 100%, absolutamente todo lo que se va a recaudar es para tres fundaciones. Esas tres fundaciones, asociaciones locales, de San Pedro, que no lo dudábamos, representan un poco varias necesidades, entre ellas Fundatul, que tenemos aquí a la capitana, Doña Remedios. Fundatul, que la tenemos codo a codo, que hacen una labor maravillosa. También tenemos a Cáritas, Virgen del Rocío, que necesita también de muchísimas cosas, de otro formato. Y, por supuesto, la asociación Huesos de Cristal también. En paralelo a todo eso, vamos a recaudar, y nos hemos puesto como objetivo recaudar, mil kilos de alimentos. Un punto que tenemos toda esta semana va a ser en la calle en medio, en calle Márquez del Duero, frente al Hotel NH, en Barbulla, que tenemos ahí un punto de recaudación de alimentos. Todo el mundo puede llevar allí, pues como ya sabemos, alimento no perecedero, que aguante bastante tiempo. Y, bueno, aparte de dar las gracias a todos y de que cada uno aporta su granito de arena, es que lo más importante es que para ser nuestro primer torneo de golf benéfico, con esta ayuda tan grande que hemos tenido, no tenemos objetivo. Nos ponemos todo lo que cada uno quiera aportar, lo que quiera dar, y estamos muy orgullosos, muy contentos, y va a ser, si Dios quiere, todo un éxito. Muchísimas gracias a todos. Nuestra presidenta de los empresarios se ha expresado perfectamente. En San Pedro tenemos el orgullo de tener una asociación de empresarios, empresarios, aunque algunos somos, no jóvenes, pero muchos empresarios jóvenes, y ella tiene una fuerza bárbara en unir todas las edades. Indudablemente, San Pedro es especial. Somos una tenencia de alcaldía que realmente es como si fuéramos un pueblo. Somos o tratamos de ser autónomos. Nuestros gobernantes de San Pedro están batiéndose y partiéndose el lomo porque nuestra personalidad nos extinga, o sea, y nosotros en San Pedro seremos lo que los jóvenes queráis que seamos, porque la bandera está en vuestras manos. Yo, respecto a Guadalmina, ¿qué os puedo decir? Para mí, Ignacio, es como si fuera mi niño, porque lo conocí tan joven que prefiero no decir para que no veáis mis años, porque los suyos todavía se pueden decir. Ha sido generoso no solo presidiendo el club, ha sido siempre generoso en su persona y para sus amigos. Él luchó porque fuera Real Club y lo consiguió. Este club es el club más antiguo de toda la costa. O sea, este club en el año 58 se inauguró e inauguró sus campos de gol, que yo aquí quiero hacer mención a mi amiga, que ya no está con nosotros, pero que nos está mirando desde allí, Pilar Fagalde, Luca de Tena, la mujer de Fernando Guiseita, que ella fue el alma mater porque trajo a todos sus amigos. Y algún día, y yo le pediré a Fernando, ella hizo un poema sobre los 18 campos, los 18 hoyos de gol, llamándole 18 esmeraldas. Entonces, lo que sí es todos los demás nos estamos beneficiando de esta buena obra. Nosotros, unidos con Cade, que hemos firmado un acuerdo, pues estamos luchando por la integración de los chicos con discapacidad al trabajo. O sea, nosotros queremos convertir a todos aquellos que antes no hacían gran cosa, buscándole sus máximas funciones, a convertirlos en ciudadanos con contratos fijos, y encima son ciudadanos que pagan a Hacienda. La otra dos obras que se van a beneficiar de esto son dos obras maravillosas. O sea, huesos de cristal. En San Pedro tenemos una bisnieta de Juan García, que tiene huesitos de cristal, y yo me siento muy inclinada porque Juan García, que en paz descanse su abuelo, fue nuestro primer contable. Y respecto a la Iglesia del Rocío, de verdad, que está muy necesitada, muy necesitada, yo sé que el otro día el párroco, don Manuel, repartió unos folletos para que se hicieran socios con una cantidad. Solamente en toda la Iglesia y en todas las misas respondieron dos personas. Los que creemos, también les debemos ayudar, hombre. Yo me gusta arrimar el ajo a mis tardinas, fundatul, pero realmente creo que hablar, los que creemos que nos gusta hablar con Dios, tenemos también que hacerlo. Y ya he hablado demasiado, gracias a ti, porque naciste y estás con nosotros, gracias a un joven que me han metido en San Pedro, que no está mal, a mi presidenta, a la prensa, por favor, volcaros. Yo vuelvo a decir esa cosa que siempre digo, que la fe mueve montañas, pero vosotros, la prensa, sois los que tenéis que mover los corazones. Y gracias por estar aquí. Vale. Bueno, pues nada, antes que nada, muchas gracias al ayuntamiento por apoyar esta iniciativa, como apoyo a todas las iniciativas, tanto desde cualquiera de las concejalías. Decir que el Real Club de Golguadalpina, cuando recibe hace muy poco tiempo, porque esto ha sido una iniciativa que se ha prácticamente puesto en marcha en un mes, mes y medio, cuando hay otras iniciativas que requieren una planificación de muchísima más envergadura. Pero, claro, como ha dicho Remedios, el empuje del sector empresarial y de la asociación APIMESPA es de tal magnitud que es como un tsunami que te pasa por encima y no te puedes más que pedir que te venga una tabla a salvar. Nos traen una propuesta, nos dicen, mira, queremos hacer un torneo benéfico y queremos hacerlo que sea atractivo, que sea interesante y queremos hacerlo. Yo estaba pensando para el calendario del 2018, ingenuo de mí. Me decían, no, no, antes de que termine el año. Pero no hay fecha, no hay fecha porque el Real Club de Golguadalpina es un club que tiene 400 torneos de golf al año y meter un torneo, de verdad, es más fácil hacer un sudoku porque es impresionante. De hecho, doy las gracias aquí personalmente a la comunidad escandinava que todos los miércoles del año realizan un torneo de golf y que este miércoles, día 13 de diciembre, han cedido gustosamente su torneo de golf benéfico, o sea, su torneo de golf de los nórdicos, de los miércoles, lo han cedido para que se pueda celebrar el torneo benéfico en favor de Apimespa. El resto ha sido, pues, bueno, le decía el otro día en la reunión, después de debatir sobre el reglamento, cuando decía, bueno, y la recaudación de los bugis también y la recaudación de eso también. Y decía, pero, digo, es que no sabemos hacer en Guadalmina, no sabemos hacer las cosas de otra manera, nos volcamos al 100%. Y al 100% hay que darle las gracias a los socios del Real Club de Golguadalmina que ofrecen sus instalaciones. El torneo realmente podría haber tenido lo que llaman en el gol golfístico un fill o una entrada, un número de inscritos suficientes con la asociación de Apimespa, porque si hemos decidido que de un total de 112 jugadores, y es que no pueden ser más, porque se juega simultáneamente por todos los hoyos, de un total de 112 jugadores, 72 jugadores los aporta Apimespa y los otros 40 restantes socios del Real Club de Golguadalmina. Los socios de…, los asociados de Apimespa, además, tienen la posibilidad, que es una de las segundas partes de este evento, que es el networking, la realización de un almuerzo de colaboración, de entendimiento, de intercambiar ideas e iniciativas, que se va a realizar en el Beach de Guadalmina, con la colaboración inestimable del grupo de Antonella, de Antonio Campuzano, que desde aquí le damos también las gracias, porque realmente se ha puesto muy en sintonía con el resto de las personas y organizaciones. Y los socios de Guadalmina, que pues porque o bien son jubilados o no tienen actividad empresarial, simplemente son aficionados al golf, también le hemos dejado su poquito de participación. La participación, en su caso, pues es la inscripción en kilos de alimento. Pues si el Greenfield aproximadamente son 18 euros más una inscripción de 15, pues estamos hablando de que cada jugador de Guadalmina que quiera participar va a traer 33 euros en kilos de alimento, que eso parece que no, pero hay carros de la compra que se llenan con menos de trífica, que vamos a poner al menos una partida en todos los hoyos, más luego en los pares 5 pondremos dos partidas, en el hoyo 18, en el hoyo 1, otras dos partidas. Y así iremos ampliando hasta llegar a las 112 jugadores. El máximo que se puede hacer en un torneo de golf de salida simultánea es 144, que es dos partidas de cuatro jugadores por cada hoyo. Pero entendemos que primero hay que organizar algo que sea un disfrute, también desde el punto de vista del golf, y segundo, que acaben de día, porque si se llena demasiado el campo se hace eterno y no se puede llegar a comer, y creo que la comida va a ser también muy buena en el sur. Pincelada sobre el Open de España femenino, la repercusión en medios de comunicación como vosotros, como los vuestros, el medio de comunicación se ha valorado en 9 millones de euros por una semana de actividad deportiva. Ha habido más de 2.400 pernoctaciones directamente relacionadas con el Open de España femenino. Se ha visto en 72 países 170 millones de telespectadores, y en el último día llegaron a haber al mismo tiempo más de 8.000 personas viendo el Open de España en la última jornada, con un total de 28.000 espectadores durante esas semanas. Estamos hablando de que son cifras de Open de España masculinos. Y ahora mismo estamos precisamente en conversaciones con la Real Federación Española de Gol, porque cabe la posibilidad de que vuelva otra vez el año que viene a editarse el Open de España femenino nuevamente en Guadalmina, y esperemos que nuestra Sanpedreña, que es Azahara Muñoz, repita por tercer año consecutivo el premio a obtener el triunfo en el Open de España femenino. Ya rompió una barrera, que fue la primera española que ganó el Open de España. Ahora ya ha creado, digamos, ha hecho historia, siendo la primera y la única jugadora que lo ha ganado dos veces, y a ver si acabamos como Indurain. Para apuntarse, hay que hablar con Rocío Gaspar, ¿vale? Para apuntarse, hay que llamar al teléfono, se suele decir estos teléfonos, que luego nunca lo cogen, 663-79-43-47. O sea, ya hemos dicho tu teléfono en vivo. Y el que quiera ir a comer, al encuentro este de almuerzo, el precio son 40 euros por comensal, ¿vale? Y se puede hacer también, simplemente ir a almorzar, porque te va a permitir entrar en contacto con el tejido empresarial y colaborar. Porque una parte de esos 40 euros, una parte importante de esos 40 euros, se donan también a las tres fundaciones. O sea, que no es el cubierto, no vale 40 euros, sino un poquito menos. Y bueno, y que hay una fila cero, que es alimento, allí en Barbulla, que aunque no venga a jugar, si te sobran 5 kilos de arroz, pues llévalos para allá, que seguro que le damos buena paña. Y a lo que quieran aportar, allí todos bien recibimos. Y yo cumplo años, que había decidido no volver a cumplir nunca, pero cumplo el 13. ¡Muy, qué 13! Bueno, cumplo años. Yo nací en 13 martes y soy 7 mesina, lo cual significa que el 13 es un número maravilloso. Pues, a menos de que empecemos ahora a decir cosas que no debamos decir en público, creo que debemos cortar esto ya, ¿eh? El agradecimiento a Pimespa y a este tipo de asociaciones para, en esta época del año, aunque deberíamos practicarlo durante todo el año, pero creo que más si caben estas fechas. Así que, bueno, agradecer al Club de Golfo Guadalmina y a Ignacio del Cubillo, a Remedios y a Ana. Y, bueno, desearos unas felices fiestas a todos. Gracias.